Rival y horario confirmado para los cuartos de final en la máquina Cruz Azul enfrenta a Tijuana el día miércoles a las 9.10 de la noche partido de ida y el día sábado a las 7.10 el partido de vuelta. Antes de continuar, déjanos en los comentarios tu pronóstico para el partido de ida y también hablaremos de las novedades en Cruz Azul, plantel completo de cara a estos cuartos de final. Bien, la máquina arranca esta aventura en los cuartos de final, arranca la aventura en esta liguilla de la apertura 20-24. La máquina enfrenta a Tijuana, un rival complicado, un rival que hizo buen partido contra América y también un excelente partido contra Atlas. Asimismo, un rival que no ha salido de casa en estos últimos dos partidos. También hay que tomar en cuenta que la cancha de Tijuana suele ser una cancha complicada y además hay que sumarle que el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien en este Apertura 20-24. No considero que vaya a ser un partido fácil para los dirigidos por Martín Anselmi, pero también confiamos en el buen trabajo que está haciendo el entrenador, el buen trabajo que están haciendo los jugadores y confiemos con que la máquina va a conseguir ese pase a semifinales. Va a ser muy importante que Cruz Azul consiga la victoria o por lo menos el empate en el partido de ida porque en el partido de vuelta creo que Cruz Azul puede tener un escenario más tranquilo. El partido de ida, sobre todo por las condiciones del césped, podría jugar en contra de la máquina. Aún así confiamos en que se obtendrá un buen resultado. Ahora bien, novedades en el entrenamiento. Plantel completo por parte de Cruz Azul. Martín Anselmi ha trabajado con sus futbolistas, jugadores que no han tenido tanta regularidad, como Camilo Cándido, se integran de lleno a los entrenamientos. Misma situación que Mateo Levy, que no fue ni siquiera convocado para la Sub-23. Así que la máquina con plantel completo, Gabriel Fernández, misma situación, hace los entrenamientos al parejo de sus compañeros. Y Cruz Azul no tendrá ninguna baja para el arranque de los cuartos de final de esta Apertura 20-24. Todavía no está confirmado ningún árbitro para el partido de ida, así que vamos a esperar en las próximas horas. También tenemos información respecto a refuerzos. La máquina ya se está moviendo, pero bueno, eso lo hablaremos esta noche en directo. Así que todos están invitados al directo que tendremos esta noche, donde hablaremos de toda la actualidad de la máquina. Hacer un pequeño análisis de lo que viene haciendo y lo que va a ofrecer el conjunto de Tijuana en los cuartos de final. Lo que está preparando Martín Anselmi, ya que acudimos al entrenamiento. Así que los esperamos a todos en la noche. De momento vamos dejando todo esto por acá. Ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.